Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. Hola, ¿qué tal a todos amigos y amigas de Libero Radio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a una nueva edición del programa, como siempre lleno de información sobre lo que tanto nos apasiona, sobre lo que tanto amamos, que es el fútbol, ¿no? Les habla Francisco Esteves y como siempre me encuentro acompañado de Diego Sotomayor y de Adrián Cama. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Pacho? Siempre es un gusto conversar contigo, con Adrián. Un saludo también a la distancia, al productor Dennis Pring, que ya nos pone los temas que seguro vamos a tocar hoy en Jueves Santo, ¿verdad? Hoy es Jueves Santo. Saludamos también a las personas que se encuentran en sus casas. Eviten salir, solo háganlo por necesidad y cumpliendo con los protocolos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Pacho. Un saludo también a los amigos de Libro Radio. Contento, como siempre, hoy en un programa especial, ¿no? El Jueves Santo, como lo adelantabas, vamos a hablar sobre el fútbol local, también algo del fútbol internacional, que está algo movido, ¿no? Con el tema Haaland, que se acerca, parece, al Barcelona, Real Madrid, ¿no? Pero seguro que casi al fútbol español. De todo eso vamos a debatir hoy día y creo que estamos listos. Correcto, Dennis. Correcto, Adrián. Correcto, Diego. Entonces vamos a arrancar ya con esta nueva edición de Libro Radio y como ustedes bien mencionan, arranca el Jueves Santo, la Semana Santa. Espero que estén todos muy bien en sus casas y que se distraigan un poco escuchando este programa que les traemos como cada martes y como cada jueves. Y bueno, vamos a empezar hablando de Alianza Lima. Vamos a hablar sobre la delantera del equipo íntimo porque, bueno, ya vimos el partido que tuvo Alianza Lima frente a Cusco FC. Empataron 2-2. Arrancó González Sela, Sebastián González Sela. Y si bien fue el jugador que hizo, que creó el artífice del penal, del primer penal de Alianza Lima, el 1-1. Bueno, después tuvo dos ocasiones muy claras que la falló. Entonces el hincha blanqueazul se pregunta por qué no arrancó Barcos. Pero el problema es que también Barcos, como él mismo lo ha dicho después del partido, él no tiene físico, no tiene el ritmo adecuado como para haber jugado los 90 minutos. Por eso es que Bustos también lo puso en la segunda mitad. Hizo un gol de penal Barcos. Entonces surge la incógnita contra Municipal. ¿Debe arrancar Barcos o debe seguir intentando Bustos con Sela desde un inicio de partido? ¿Tú qué opinas, Diego? A ver, yo, Pacho, yo estaría más preocupado si González Sela no hubiese tenido oportunidad para marcar y no hubiese tenido oportunidad para mostrarse. A ver, si bien falló, cometió el error de repente de no meter gol en las dos oportunidades claras que tuvo, en todo el partido, durante todo el partido, González Sela fue trajinó y fue el que insistió en el penal que le cometieron a Alianza para el gol de Manzanea. O sea, me parece que el trabajo de González Sela no ha sido en vano. Más bien, le ha dado a Alianza Lima ese 9 que de repente que faltaba el año pasado para generar peligro, para mantener a la defensa ocupada, a la defensa rival ocupada. Entonces, para mí las críticas hacia González Sela no están bien. Obviamente cada uno tiene su opinión, pero como siempre digo, yo estaría más preocupado que un delantero no genere ninguna posibilidad de gol. Como por ejemplo, a ver, y me voy a salir un poco el tema, como por ejemplo Raúl Ruiz Díaz en la selección. A mí me parece que Raúl Ruiz Díaz no genera ni alguna posibilidad de gol. Ahí sí nos falta un 9, pero en el caso de Alianza Lima, me parece con González Sela, hay un trabajo más profundo que meter gol. Obviamente el gol es el trabajo de todo el atero, pero me ha parecido aceptable la posición de González Sela. Ahora, si va a jugar ante Municipal o no, yo creo que ya Hernán Barcos lo dijo. Él todavía no está apto para arrancar los partidos. Todavía tiene que ponerse físicamente al 100%. Entonces, yo estoy seguro que González Sela va a arrancar. Correcto. Diego, ¿tú qué opinas, Adrián? Como bien ha mencionado, Barcos, a él mismo ha dicho que no se siente apto todavía para ser un jugador de 90 minutos. No le falta físico. Llegó después que los demás jugadores a la pretemporada. Entonces, sigue haciendo ese trabajo para poder agarrar el ritmo necesario para la competencia peruana. ¿Tú qué opinas, Adrián? A mí también me deja buenas sensaciones el rendimiento de González Sela. No me parece que haya hecho un mal partido ante Cusco. De hecho, generó algunas ocasiones. Si bien es cierto, no logró anotar. Pero las ocasiones que él tuvo, las pocas que generó Alianza, él mismo las creó. Él mismo buscó el espacio. Se le vio muy incisivo en todo el frente de ataque. Y además es un delantero joven que tiene las condiciones y yo creo que le va a aportar mucho a Alianza. Y además, al margen de que Barcos todavía no se encuentre físicamente en sus mejores condiciones, como él mismo lo ha manifestado esta mañana en conferencia de prensa, me parece que Bustos le va a seguir dando la confianza a González Sela. Bustos es un técnico que suele darle la confianza a sus dirigidos hasta a tres, cinco partidos, me parece, que le va a dar a González Sela. De eso Diego debe tener mayor información que Cusco de Alianza. Y me parece que esa va a ser la consigna, ¿no? Y yo estoy por seguro de que González Sela va a ser el titular antemunicipal y que Barcos, lógicamente, va a seguir siendo uno de los primeros cambios en Alianza, ¿no? La calidad de jugador que es, lo hace vital para Alianza en esta clase de partidos, ¿no? Cuando necesita replantear, cuando necesita algo distinto en cada compromiso, ¿no? Por ejemplo, el partido ante Cusco se le complicó por varios pasajes, ¿no? Y se necesitaba un jugador de sus características, de repente, para asegurar un penal, ¿no? Y me parece que fue acertado el cambio de Carlos Bustos al momento de decir por el ingreso del delantero argentino, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, esto le beneficia a Alianza porque Bustos va a tener un bonito dolor de cabeza para elegir al delantero, ¿no? Más ahora, sobre todo, que Farfán o cuando Farfán esté listo para jugar y, de hecho, que va a ser otro de los primeros cambios, me parece que eso le conviene a Alianza, ¿no? Porque tiene variantes en ataque. Correcto, Adrián. Entonces, vamos a ver si González Cela es el delantero que arranca ante Municipal y también si se puede encontrar con el gol para poder darle esa seguridad al hincha blanqueazul. Porque como ustedes han mencionado, si bien se falló las dos oportunidades, tuvo un buen desempeño, creó sus oportunidades y vamos a ver cómo levante Deportivo Municipal. Y bueno, ahora, antes de pasar con el siguiente tema de Sporting Cristal, que vamos a hablar del cuadro celeste, Diego, nuestro productor, Denis, nos dice que estás grabando desde mi barrunto. A ver, a esta hora uno siempre tiene hambre y, bueno, uno... Son cosas, son cosas que pasan aquí detrás de un monitoreo. Lo importante es, claro, cuando se graba en casa, pues, ¿no? Bueno, güey, está atento el productor Denis Priest, ¿no? Está atento. Ha hecho su tarea. Sí, no se pierde ninguna. Y ahora sí, bueno, muchachos, vamos a pasar al siguiente tema, que es Sporting Cristal. Y es que el cuadro celeste tiene de tres partidos tres victorias. Tiene nueve puntos, puntaje perfecto en el grupo B de la Liga 1 Betson. Y dos de sus tres partidos los ha ganado por goleada. El único partido que lo ganó, digamos, raspando, de cierta manera, por el marcador más que todo, fue antes Sport Boys, que le ganó 1-0. Entonces, ¿se perfila como favorito nuevamente Sporting Cristal? Para repetir lo que hizo el año pasado y que se llevó el torneo peruano. La próxima fecha, Sporting Cristal va a estar enfrentando a Deportivo Municipal. El martes 13 de abril. Vamos a ver cómo le va a Cristal. ¿Y ustedes qué opinan, chicos? Adrián, ¿tú lo ves como favorito al cuadro celeste? Lógicamente que Cristal está a un escalón por encima de los equipos peruanos, ¿no? El campeón del fútbol local me parece que ha sabido potenciar ese plantel rico que tiene, ¿no? Y es mérito de Mosquera el hecho de que no haya cambiado mucho el sistema, sino al contrario, que haya repotenciado algunas líneas, ¿no? Porque suele pasar de que cuando un equipo campeona, al año siguiente los desmantelan o cambian, no sé, al intentar de buscar otras opciones, otras variantes, el equipo se ve mermado. Y eso no ha pasado con Sporting Cristal, sino que al contrario, es uno de los líderes del campeonato con un puntaje perfecto, tres fechas. Y si bien en el último partido logra ganar solo por 1-0, creo que se debe a la misma rotación que está practicando Mosquera, ¿no? Él mismo ha dicho, aunque no lo quiera aceptar, que está haciendo una rotación. Aunque él dice que la idea o el objetivo es que todos los jugadores tengan el mayor roce posible antes de la Copa de Libertadores, ¿no? Como que él quiere tener a todos al mismo nivel. Y se ve, se ve que hay trabajo, se ve la mano de una estratega como el propio Mosquera, porque cuando entran chicos de las canteras como Gilmar Lora, cuando entra el propio Percy Liza, el equipo se sigue viendo mejor, ¿no? No se ve, el rendimiento no baja, ¿no? Sino que Cristal sigue buscando el largo contrario, sigue siendo ese equipo poderoso ofensivamente, ¿no? Entonces, me parece que ahora la tarea pasa por trasladar esa armonía futbolística del torneo local a la Copa Libertadores, ¿no? Y me parece que todavía en eso están, hay un trabajo que tiene que continuar Mosquera para que Sporting Cristal realice un buen papel en la Copa Libertadores. Correcto, Adrián. Y es muy importante, ¿no? Resaltar eso, que ya empieza también la Copa Libertadores y vamos a ver cómo puede dividirse, por así decir, Sporting Cristal entre el torneo peruano y la Copa Libertadores sin restarle tampoco demasiada importancia al torneo doméstico. ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Se perfila como favorito Sporting Cristal? A ver, para mí es el primer candidato a repetir el título nacional, que es el bicampeonato, ¿verdad? Como dice Adrián, Cristal es un equipo que, a ver, todo rival piensa que un equipo va a bajar su ritmo, a flojear durante algunos momentos de los 90 minutos, ¿verdad? Pero con Cristal se pelan, porque Cristal desde el comienzo te comienza a ahogar, te comienza a ahogar con Corozo, te comienza a ahogar con Ávila, con los hombres del medio de Calcaterra, con Távara, la seguridad de Merlo, bueno, no está Chávez, pero está el otro uruguayo. Pero después, en el segundo tiempo, cuando uno piensa, dice, no, ya Cristal va a bajar las revoluciones y ahí hay que aprovechar ahí, pero de repente entra Olivares, entra Liza, bueno, este chico Lora está yendo bien, entonces uno, bueno, Hover también nos olvidamos, entonces me parece que es un equipo muy, muy equilibrado y tal como lo dijo Roberto Mosquera, este equipo está jugando, está jugando, ojo, está jugando como para competir en la Copa Libertadores y obviamente jugar así le da más, más chances de ganar, sobre todo en el fútbol peruano, que si bien ha comenzado con partidos, disputados, decisivos, que de repente han habido algunas sorpresas, pero de todo momento si Cristal mantiene ese nivel, yo creo que no va a tener problemas en repetir el título nacional, obviamente primero va a tener que jugar la fase 1 con el ganador del grupo A, porque en el grupo A está universitario y demás, pero yo sí estoy seguro que Cristal va a ser uno de los finalistas para ganar la fase 1 y entrando al sorteo, Pacho, hay que mencionar a la gente que el sorteo va a ser el 9, el 9 de abril y ahí se van a conocer ya los rivales tanto de Universitario de Deportes como de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Correcto Diego, muchas gracias por la información del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y hay que ver si Sporting Cristal logra pasar de la primera fase de grupos, que como ustedes bien han dicho me parece que tiene el nivel correcto para poder aspirar a los octavos de final del torneo más importante de nuestro continente, a nivel de clubes obviamente. Mientras tanto hay que recordar que como también mencionaste Diego, Cristal tiene que enfrentarse con el vencedor del grupo A y de momento el líder del grupo A de la Liga 1 Betson es el Carlos Manucci con 7 puntos y le sigue de cerca a Cienciano también con 7 puntos, pero Cienciano tiene un partido menos en Universitario de momento se encuentra octavo, tiene solo un punto y hasta ahora no sabe lo que es ganar vamos a ver cómo le siguen yendo al cuadro de Comiso y también al cuadro de Mosquera en la Liga 1 Betson. Y ahora, bueno, amigos y amigas de Libro Radio, vamos a hablar de, nos vamos a ir a Europa porque vamos a hablar de Erling Braut Haaland, el joven noruego, porque este mismo, este mismo Jueves Santo se le ha visto, bueno, primero se le había visto a Mino Rayola, que es el agente delantero del Borussia Dortmund y al padre de Haaland reunirse con Laporta, que es el presidente, con Joan Laporta, que es el presidente del Barcelona y la gente, bueno, empezaban a especular que podría ser Blaugrán el futbolista pero ahora, a pocas horas de la mañana, a primeras horas de la mañana, perdón se le ha visto dirigirse a Madrid, al representante y al padre de Haaland a reunirse con Florentino Pérez, que es el presidente de la institución blanca, de la institución merengue entonces ahora surge la incógnita, ¿no? ¿de a dónde va a terminarse y de terminar yendo Erling Braut Haaland, al Real Madrid o al Barcelona? cabe resaltar que, creo yo que quien más necesita un delantero en estos momentos, quien más urge un delantero es es el Barcelona el Real Madrid tiene a Benzema, pero obviamente yo creo que Haaland es un delantero que los dos clubes van a luchar por tenerlo en sus filas ya sabemos todos los récords que viene rompiendo a su corta edad en nivel de anotaciones ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿A dónde crees que vaya finalmente el jugador noruego? Sí, no, ha sido la noticia del día en medios internacionales como lo dice, ¿no, Pacho? El representante de Haaland se ha reunido primero con la gente del Barcelona y después tiene separado un vuelo para reunirse con Florentino Pérez ¿no? Entonces, como que desde el entorno de Haaland tiene decidido escuchar ambas ofertas porque creen que que ya Haaland está para dar ese salto a un club no digamos de élite, ¿no? Porque el Borussia Dortmund es un club importante a nivel de Europa pero si no digamos que a un club que constantemente apunta a pelear la Champions ¿no? En el caso Barcelona en el caso Real Madrid que siempre al margen de los fracasos en los últimos años siempre apuntan a ganar la orejona ¿no? Y me parece que como tú le decías, en estos momentos el club que necesita más su delantero efectivo, por decirlo así es Barcelona, ¿no? Porque de alguna manera no no ha tenido no ha encontrado ese peso ofensivo arriba desde la partida de Suárez esa temporada, ¿no? me parece que Braguac el danés está haciendo goles pero no termina de calzar digamos en el esquema o lo que pretende Ronald Koeman en el Barcelona ¿no? Necesita un delantero más efectivo y sobre todo joven ¿no? Apuntando a un proyecto deportivo que que le pueda que pueda ser sostenible durante años para para regresar a lo más alto de Europa pero ojo que Barcelona si viene cierto malo necesita también hay un punto clave ¿no? Que es el factor económico Barcelona afronta una crisis financiera importante y va a tener que vender a medio plantel por lo menos para para poder contratar a Haaland ¿no? Y después el Real Madrid por ahí que tiene una solvencia un poco mayor pese a la crisis económica que ha dejado la pandemia debido a que está construyendo el estadio y por ahí que va a subastar algunos palcos o va a refinanciar por ahí que puede puede vender el nombre de repente quién sabe tiene tiene algunas opciones para encontrar la economía suficiente y ficharlo ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla lo cierto es que Haaland parece que se ha decidido por la Liga Española ¿no? Eso es cierto eso es lo único cierto a estas alturas de la semana Correcto Adrián sí lo único cierto lo único definido es que parece que Haaland ya se decidió por la Liga Española porque bueno va a terminar fichando o por el Barcelona o por el Real Madrid vamos a ver finalmente por cuál de los dos clubes se decide el noruego que cabe resaltar como tú bien mencionaste Adrián también el tema económico va a jugar un papel muy importante en esta posible contratación de ambos clubes vamos a ver finalmente por quién se decanta el noruego ¿tú qué opinas Diego? a cualquier equipo Henry Haaland le va a ser le va a ser muy útil va a ser y si no me equivoco si ficha por el Barcelona va a ser el fichaje de la temporada de los últimos años junto a la de a la de Cristiano Ronaldo con 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 la Juventus me parece que es un delantero increíble no no necesitamos rebuscar más cosas de él porque ya todos sabemos la clase delantero que es una contundencia tremenda y en cuanto al juego del Barcelona me parece que Koeman está buscando eh un centro delantero de sus características porque a ver eh si bien Griezmann eh es 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 el nueve y y el y el danés que menciona que menciona Adrián me parece que Haaland eh puede ocupar tranquilamente el puesto dejado por por Luis Suárez y y acá y aquí viene un un tema bien bien curioso este Pacho y Adrián porque mira antes antes de de esta paralización el Barcelona había levantado o sea las críticas ya no eran las de antes porque comenzó a ganar volvió a la Real Sociedad en su último partido eh y a tal punto que ahora en marcha segundo es el el primer escolta del Atlético de Madrid entonces este curioso es que eh eh la porta quiera traer a un jugador más cuando el equipo está bien vamos a ver qué va a pasar en las en las próximas en los próximos días porque sin duda eh Haaland a ver si ficha por el Barcelona creo que que le va a ser muy pero muy útil y vamos a ver ya eh a un Barcelona con un peso en la ofensiva y sobre todo si también se queda Lionel Messi ¿verdad? Tiene que ver creo también con un pedido de Messi ¿no? para quedarse creo que una de las solicitudes para que Messi se quede en el Barcelona es reforzar el equipo con gente de peso para volver a ganar la Champions ¿no? y me parece que a partir de ahí Barcelona hace el esfuerzo o busca los medios para poder contratar a Haaland pues ¿no? vamos a ver en qué termina eh todas las negociaciones vamos a ver si llega a buen puerto exacto Diego Adrián como bien mencionas Adrián Messi hace un tiempo mencionó ¿no? que quería un equipo competitivo para quedarse en el Barcelona que quería volver a competir lo que era Champions League y que hace tiempo no están en las instancias finales entonces esta contratación o esta posible contratación de Erling Braut Haaland sería sería precisa para lograr que la pulga el argentino se quede en el cuadro culé y hay que recordar que Haaland a su corte data a sus 20 años tiene ya 98 goles en a nivel de clubes nada más ni 28 goles en 142 partidos o sea es una máquina el hombre vamos a ver cómo le va entonces a Haaland y por cuál club decide fichar finalmente si es el Real Madrid o será el Barcelona y bueno amigos y amigas de Libre Radio eso ha sido todo por hoy ya nos reencontraremos en una próxima edición del programa espero que la pasen bien en familia en armonía y con el respectivo cuidado ante el coronavirus en esta Semana Santa no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son Instagram Facebook Twitter y Spotify les ha hablado Francisco Esteves en compañía de Diego Sotomayor y Adrián Cama chau chau esto fue Libero Radio escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe slash podcast y también estamos en Spotify ebooks Google Podcast y Apple Podcast y y y y y y y